Primero, te voy a explicar lo que es una recta. A ver, esto es una recta, ¿vale? Dos rectas son paralelas, si siempre están a la misma distancia y no se toman nunca. Como mi vida y la vida de Scarlett Omanso, es una pena, que ya se lo pierde. Entonces, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Este cree que te va a conformar con este. Entonces, este ejemplo mismo, que esto es por lo que me denuncian los vídeos, lo voy a decir a la cámara. Denuncié en los vídeos porque explico cosas con vuestro ejemplo, donde solo habéis tenido que elegir tres números. Ese es vuestro trabajo, elegir tres números, pues yo hago programas en el ordenador, cada día que eligen los tres números y generan cien o mil o diez mil, o los que yo quiera ejercicio. Entonces, vuestro trabajo, no sé cuál es, pero si es elegir tres números para hacer un ejercicio y cobráis por ello, me parecéis patético. ¿Cómo es? Ya no lo sé. No, no, hombre. Me ponen a denunciar a la gente, ¡eh, que ha coido mis números! ¿Qué? ¡Qué malo, hombre! Dice, la recta X más igual a 2. Se dice que haya la ecuación de la recta R' que es paralela a R. Y pasa por el punto 2-1. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo primero que hago es, a mí la forma implícita no me gusta. Yo despejo la Y y me queda menos X más 2. Y ahora digo, ¿cuál es la pendiente? Además, te lo voy a poner con paso. 1, despejar la Y. Si te la van despejada, mejor para ti. 2, escribir la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Pero qué dice, tío? ¿Tú no reconoces la pendiente de esta recta? Ah, vale. ¿De qué me querías decir, tío? 3, escribir la ecuación de la otra recta. Con la fórmula, la más fácil es la punto pendiente. Que es la derechosa. La punto pendiente es igual a Y sub 0, más N por X, menos X sub 0. Como las dos tienen la misma pendiente, ya saben. Y que pasa por el punto 2-1, Y sub 0 es 1. M es menos 1, y X sub 0 es 2. Queda menos 1 por X, menos X, menos 1 por menos 2 es 2. Igual a menos X más 3. Esta recta es paralela a esta, porque tiene la misma pendiente, menos 1, menos 1. Y es verdad que pasa por el punto 2-1, porque si yo cojo que X es 2, me queda menos 2 más 3. Esto es lo fácil. ¿Veis a darle recta perpendicular o no? ¿Hemos dado la parábola? ¿Qué le arreglar? ¿De acuerdo? ¿Qué le arreglar? ¿Qué le arreglar? ¿Qué le arreglar?